Con el primer invitado acá en el living de entrevistas, en este caso con el titular de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Roberto Sánchez Loria, que decíamos vuelve, bueno, a una casa que conoce mucho. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Sí, así es efectivamente. Conozco mucho porque ahí inicié mi carrera profesional hace muchos años ya, ¿no? ¿Cómo encontraste la Estación Experimental? Bueno, la Estación Experimental es un instituto, digamos, de larga data, tiene 115 años ya en la provincia de Tucumán, es bastante conservador y lleva adelante una tarea continua y sólida. Me parece que es una institución de referencia la provincia, ¿no? Bueno, te encontrás también en una institución que estudia mucho lo que tiene que ver con todos los cultivos de Tucumán, y con una situación donde tenemos, por ejemplo, un citrus que viene complicado, con algunos nuevos bichitos que están complicando otros cultivos. Vos que conocés bastante del tema, ¿cómo ves toda la cuestión citrícola y la crisis por varios factores que está atravesando actualmente? Bueno, la actividad citrícola está en una situación muy particular, no es buena la situación actual y eso se debe a un problema complejo entre lo que tiene que ver, digamos, una sobreoferta global del limón, ¿no es cierto? Tanto a nivel nacional, que la producción nuestra, como a nivel mundial. Eso está produciendo un desacuerdo entre la oferta y la demanda y los precios de los derivados, como también de la fruta fresca, han caído sustancialmente. A eso hay que sumarle el hecho de que el país ha venido con varios problemas en el orden macroeconómico, fundamentalmente en lo que se refiere a tipos de cambio, costos internos, inflación. Todo eso nos afecta a la competitividad y a determinado un punto hoy, digamos, de realmente baja rentabilidad y algunas decisiones de algunos empresarios de cambiar de cultivo o retirarse del cultivo. Eso específicamente creo que ahí tiene ya que ver también con lo técnico del trabajo que hace el experimental. ¿Hay un retroceso real en la área sembrada de citro en Tucumán? Sí. ¿Ya se percibe claramente eso? Sí, lo que ocurre es que hay, digamos, quintas que ya por su edad debían ser renovadas y en otros momentos se renovaban con nuevas plantas cítricas. Hoy hay opciones de otros cultivos, ¿no es cierto? Lo que ha estado ocurriendo en este último tiempo es que las renovaciones no han ido a cítrico, sino que se están poniendo otros cultivos como, por ejemplo, caña de azúcar. Claro. Sí, está ocurriendo eso y es lógico que ocurra porque debemos encontrar un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda. Claro. Y eso en el momento en que se logre, bueno, se estabilizará de nuevo. Y mencionabas la caña de azúcar y siempre que, bueno, por supuesto vos lo debes ver con más claridad, cómo sigue siendo el cultivo presente en Tucumán y el comodín de alguna manera, ¿no? Porque hay momentos que dicen o se cree que va a desaparecer la caña de azúcar y siempre termina tomando impulso, cubriendo más hectáreas con su... La caña de azúcar es un cultivo muy importante en la provincia de Tucumán, está totalmente arraigado. Es, aparte, digamos, un cultivo... Aparte de ser un cultivo noble, nos está generando dos productos que hoy son necesarios, el azúcar por un lado y la energía a través del alcohol por otro. Yo digo que todos los cultivos tienen su espacio, tienen su lugar dentro de la economía provincial y nacional y a la caña de azúcar le auguro un futuro muy bueno, sobre todo porque es un cultivo de alta potencialidad energética. Hace unos días hablamos con uno de los empresarios del sector y nos decía que... Con Jorge Rochaferro, con Jorge Rochaferro, y nos decía, debería irnos muy bien en cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones para el cultivo este año, para la campaña. Y después hablaba, bueno, de los factores que tienen que ver con precios, acuerdos propios del sector y demás. ¿Es así? ¿Se espera unos buenos rindes, una buena área sembrada? Es así, el cultivo está muy bien. También ha tenido un año, digamos, muy bueno en cuanto a la producción de biomasa, volumen de producción. Luego, por supuesto, que esto no significa que desde el punto de vista del negocio todo sea exitoso, ¿no es cierto? Probablemente les pueda ocurrir lo mismo que nos ocurrió con el limón, que tengamos un desacuerdo entre la oferta y la demanda respecto del azúcar. Felizmente yo digo que el azúcar está en un momento bueno porque hoy tiene posibilidad de colocar los excedentes como azúcar en el exterior, que antes era muy difícil. Hoy digamos que hay posibilidad de colocar esos excedentes en el exterior, más el aporte del bioetanol. Yo creo que con un poquito de coordinación de los equipos empresariales se debería, digamos, resolver un año razonablemente bueno. También hablábamos, haciendo otros de los cultivos, que tienen que ver más allá con los granos, hablamos con uno de los técnicos de la experimental que nos decía de esta, creo que es, no es oruga. Es una chicharrita. La chicharrita que está afectando principalmente al maíz. Sí, es un fenómeno muy particular e interesante. Esta chicharrita y el complejo de, la chicharrita lo que hace es trasladar virus y bacterias, ¿no es cierto? O sea, es un vector. Claro. La verdad que este tema de los virus y las bacterias que traslada o que puede inocular esta chicharrita se conoce hace mucho tiempo. Sí. Hace mucho tiempo. No era un problema grave en el maíz. En estos dos o tres últimos años se empezó a notar una intensidad mayor. Probablemente esté vinculado a estos cambios climáticos que estamos viviendo. Y la verdad es que nos ha afectado en el sur de la provincia de Tucumán fuertemente y en algunas otras áreas de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santa Fe. Yo creo que ya están trabajando fuertemente los equipos. Está trabajando la estación experimental a través del ingeniero Casmus, que es un experto en este tema. Y el INTA también está enfocando este problema porque claramente ha producido una, si bien no una caída masiva, pero una caída significativa de los volúmenes productivos de maíz. No sabés que siempre reflexionamos o pensamos por ahí con el entrevistado del área productiva de Tucumán, de lo versátil que es nuestra provincia y cómo van apareciendo a veces algunos cultivos alternativos o intensivos. Pasó en su momento con la frutilla, después con el arándano. ¿Vos ves o de lo que llega a la experimental que puede aparecer algo similar o se puede producir un fenómeno similar con algún cultivo o que ya esté o que se esté experimentando? A ver, Tucumán es una provincia muy particular. Tucumán tiene una diversidad de opciones, digamos, para cultivos muy interesantes. Acá se puede hacer frutas de muy buena calidad, ya lo hemos probado. Hortalizas de buena calidad. Se puede hacer carne de azúcar, obviamente. Se pueden hacer granos, porotos, etc. Siempre hay una opción. Hoy la estación experimental, entre otras cosas, está mirando el cultivo de Pecán, la nuez Pecán, que es interesante. Ya no es solamente una idea experimental. Ya hay productores pecaneros en Tucumán importantes. Esa es una opción real. Acabamos de hablar del arándano, también el caso de la frutilla. Son cultivos, si bien no masivos, no grandes, pero son opciones que el productor puede tener en cantidades, digamos, acotadas. Tucumán da esas posibilidades. Tiene tierras aptas, tiene distancias, digamos, lógicas. Y aparte tiene algo fundamental. Tucumán es una provincia que tiene muy buena disponibilidad de agua. No nos olvidemos que acá tenemos una ventaja comparativa a nivel internacional, que es decir, nosotros podemos hacer limón sin regar. Claro. Hacer limón sin regar, bueno, hay muy pocos lugares en el mundo que pueden hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Tucumán tiene posibilidades de varias alternativas de cultivo. ¿Tuvieron consultas o algo con esto que apareció como novedoso de que están experimentando con la siembra de café, de grano de café en el Pedemonté? Hemos estado, digamos, mirándolo a las experiencias que tiene la estación experimental con el café. Nos dicen que el café es una planta extremadamente sensible al frío. Y en las experiencias que se hicieron acá en Tucumán, que en algún momento de estación experimental las estuvo mirando, el problema este del frío era realmente, digamos, en la variedad arábica, que es la más, digamos, difundida, es realmente serio. Pero bueno, todo se puede mirar, se puede rever, que otras alternativas hay. La verdad es que lo que se hizo encontró este escollo, ¿no es cierto? Muy limitante porque de pronto uno tiene una plantación lograda, supongamos, de café, y nos toca una helada fea y bueno, perdemos todo. Y en Tucumán pasa. Claro, en Tucumán pasa, claro. Por último, ¿qué tónica te gustaría darle o que le estás dando a la estación experimental? Bueno, la estación experimental, yo siempre digo que es un instituto que tiene la particularidad de hacer un culto de la continuidad. O sea, para poder hacer, digamos, generación de tecnología y transferencia, hay que tener un programa a largo plazo. Entonces, nosotros estamos fortaleciendo esos programas y nuestra idea fundamental es trabajar en todo lo que sean alternativas para fortalecer las sangroindustrias más importantes de Tucumán, caña de azúcar, por supuesto, y el limón, que hoy tenemos un programa, digamos, desde el punto de vista industrial muy interesante, que incluye el ácido cítrico de alta pureza, los terpenos y, ¿por qué no?, lograr lo que es un objetivo de algunos industriales citricolars, poder hacer acá, en Tucumán, la pectina que se hace en el exterior con las cácaras nuestras. Claro, claro, claro. Gracias, ingeniero. Ha sido un gran gusto. Igualmente. Hablábamos con el ingeniero Roberto Sánchez Loria, que está desde hace un tiempito corto nuevamente a cargo de la estación experimental agroindustrial Obispo Colombres. Cambiamos de tema...